...a la primera curva, no te compliques, lo importante es superarla sin incidentes, suerte. Esa maniobra es ilegal, devuelve la posición. ...a sido una salida perfecta, bien hecho, cuidado con el anhelón delantero, habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño. ...a la segunda curva. ...cadar quebró, no le pasa. ...elegal. ...de la suerte de la estrada. ...en caso el anhelón delantero se deneje, el armen de la estrada. ¡Gracias! 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 Ya se permite el uso del ERS, lo desactivar por cuanto estés a menos de un segundo de algún coche, en forma de activación! ¡Gracias! ¡Gracias! A tu compañero de equipo le sacamos 1,7 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!